Un domingo por la mañana, hace algunos años, recibí una llamada telefónica del hermano Omar Álvarez, quien en ese entonces servía como uno de mis consejeros del Obispado. Su pequeña hija, de tres años, había muerto en un trágico accidente. Él relató de la siguiente manera lo que ocurrió ese día. En cuanto llegamos a una hermosa playa venezolana, nuestros hijos nos suplicaron que los dejáramos jugar en un riachuelo cerca de la playa. Les dejamos ir, y empezamos a sacar algunas cosas del auto. Dos minutos después, notamos que los niños se alejaban de la orilla. Al ir a decirles que regresaran, notamos que nuestra hijita de tres años no estaba con los demás niños. La buscamos desesperadamente, y la encontramos flotando cerca de donde estaban los otros niños. La sacamos rápidamente del agua, y varias personas vinieron para tratar de salvarla, pero no pudimos hacer nada. Nuestra hija menor se había ahogado. Los momentos que siguieron fueron sumamente difíciles, llenos de angustia y dolor por la pérdida de nuestra hija menor. Esos sentimientos pronto se convirtieron en un tormento casi insoportable. Sin embargo, en medio de la confusión y la incertidumbre, penetró nuestra mente el pensamiento de que nuestros hijos habían nacido en el convenio, y por ese convenio nuestra hija nos pertenece por la eternidad. ¡Qué gran bendición es pertenecer a la iglesia de Jesucristo, y haber recibido las ordenanzas de su santo templo! Ahora nos sentimos mucho más comprometidos a ser fieles al Señor, y a perseverar hasta el fin, porque queremos ser dignos de las bendiciones del templo, para volver a ver a nuestra hija. A veces lloramos, pero no lloramos como los que se hallan sin esperanza. Esta fiel familia llegó a comprender que cuando la adversidad llega a nuestra vida, Dios es la única fuente verdadera de consuelo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Varios años después, de la difícil prueba que enfrentó la familia Álvarez, fui testigo de la forma en que otra familia fiel enfrentó gran adversidad. Varios miembros de la familia Quero habían muerto en un terrible accidente automovilístico. El hermano Abraham Quero perdió a sus padres, a dos hermanas, a su cuñado y sobrina en ese accidente. Él demostró una actitud admirable cuando dijo, Ese era el momento de demostrar lealtad a Dios y reconocer que dependemos de Él, que debemos obedecer Su voluntad y sujetarnos a Él. Hablé con mis hermanos y les di fuerza y valor para entender lo que el presidente Kimball enseñó hace muchos años, que no hay tragedia en la muerte, sino sólo en el pecado, que lo importante no es cómo murió un hombre, sino cómo vivió. Las palabras de Job llenaron mi alma. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida, El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fue una de las experiencias más espirituales que hemos tenido como familia, al aceptar la voluntad de Dios en circunstancias tan difíciles. En las experiencias que vivieron estas buenas familias, el dolor y el pesar se apartaron debido a la luz del Evangelio que los llenó de paz y consuelo, y les dio la certeza de que todo estaría bien. Aún cuando el dolor de esas familias no se puede comparar con la agonía que padeció el Señor en Gexemaní, he podido comprender mejor el sufrimiento y la expiación del Salvador. No existe enfermedad, aflicción, ni adversidad que Cristo no haya sentido en Gexemaní. El Señor le reveló a José Smith lo siguiente que está en doctrina y convenios. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. El profeta José Smith, que conocía mucho de las tormentas de la vida, exclamó angustiado en uno de sus momentos más difíciles. Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? Luego, al elevar el profeta su voz, le consolaron las palabras del Señor. Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. El presidente Howard W. Hunter dijo, Si nuestra vida y nuestra fe se centran en Jesucristo y en su evangelio restaurado, nada podrá ir permanentemente mal. Por otro lado, si nuestra vida no está centrada en el Salvador ni en sus enseñanzas, nada podrá salirnos permanentemente bien. El Salvador dijo, Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. Y todo el que me oye estas palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su caída. Es interesante notar que descendió la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos contra ambas casas, porque vivir el Evangelio no significa que escaparemos de la adversidad para siempre, sino que estaremos preparados para enfrentarla y perseverar con mayor confianza. Doy solemne testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Él dirige su iglesia a través de un profeta viviente, el presidente Tomás S. Monzo. Si vivimos nuestra vida de conformidad con las enseñanzas del Salvador, ciertamente hallaremos la paz y el consuelo que sólo Dios puede dar. Doy testimonio de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. nombre Real y el rato de Jesucristo